Si eres un hater lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo Yo no te odio pero no eres mi amigo así que lo mejor serás que siga recto tu camino Criticas todo, mucho veneno, tú ya veo que la vida ajena te parece el detenida Eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías Existe el bien y también existe el mal para mí tú representas a la negatividad Y como dice la creencia del Xinjiang debe haber un equilibrio universal Piso falta evolución porque actúas como simio y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca a una explicación Le envíete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata Eres un 0 a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda Si eres un hater dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente Claro, si es que a lo que dices podría amarse el argumento, no le llamaría excremento Viarrea mental, vomito cerebral, hablar por hablar sin antes reflexionar Te prestaría atención si criticaras en buen plan, pero el odio y la envidia muy dentro de ti están El olor de tu frustración no habrá percibir, el aroma del fracaso va saliendo de ti Y no es que yo me crea más que tú nada de eso, pero no, no insultando solo porque no progreso Mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia, aunque ya conocen tu ignorancia Esta canción es para que sea evidente que tu forma de actuar no es muy inteligente Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata Eres un cero de izquierda, 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 y tus comentarios ya los mando a la mierda Es que no te caigo bien, tú tampoco me agradas, pero mientras tú te frustras y mente está relajada Parece ser que atención es lo que necesitas y por eso pongo a ti en persona, vas y te descritas Si así te quejas siempre como una rata, y atas por el internet hablando solo falta Cada comentario que te escribes criticando, es más ignorado que ese anuncio que la tienda está pasando Así que no te esfuerces, igual tu comentario es porquería desde antes que lo pienses Debes buscar algo que hacer para que te entretengas, te recomiendo leer Así de paso, mejoras tu autografía para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías Te lo digo sinceramente, que lástima que tengas tanta caca en la mente Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación Le envíguete con ruerte, venena te mata, el odio sin sentido que haces ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda Yo los mando a la mierda Van bien, fabricando sentimientos Con Fernan, tu jubilado favorito Si un nadie te acujera le darías evidencia De que en la tierra no hay nada en la iglesia Bien